Hola, soy Luis Cáceres de Questionarix y hoy analizaremos juntos un ejercicio de dominio lingüístico con la temática de causa y efecto. La orden dice, con base en las premisas, identifique la consecuencia lógica. El contexto nos dice, en la facultad de lenguas, los estudiantes obtienen su título tras presentar un estudio relacionado con la comunicación y obtener un promedio superior a 7 sobre 10 en idiomas. Tanto Samuel como Francisca presentaron su estudio, aunque sólo esta última obtuvo un promedio superior a 7 sobre 10. La estudiante que obtuvo el mejor puntaje fue Marcela, con una nota de 10 sobre 10, quien no presentó el estudio. Por lo tanto, para escoger la consecuencia tenemos cuatro opciones de respuesta. La A dice, Samuel y Francisca obtuvieron el título. La B, Samuel y Francisca no obtuvieron el título. La C, Francisca y Marcela obtuvieron el título. Y la D, Marcel y Samuel no obtuvieron el título. Podemos empezar recordando que hay dos requisitos para titularse. El primero, presentar un estudio y el segundo, tener una nota superior a 7 sobre 10 en idiomas. Marcela no presentó el estudio, por lo tanto, Marcela no se tituló. Eso quiere decir que elimino la opción C, que dice que Francisca y Marcela obtuvieron el título, pues Marcela no se tituló, ya que, recordemos, no presentó el estudio. Por otra parte, Samuel y Francisca presentaron su estudio, cumplieron el primer requisito, pero el segundo requisito, que es tener una calificación superior a 7 sobre 10 en idiomas, solamente lo cumplió Francisca, quien fue quien sacó ese promedio superior. En otras palabras, Francisca sí obtuvo el título. Esto nos lleva a eliminar la B, que dice que Samuel y Francisca no obtuvieron el título, ya que Francisca sí lo obtuvo. Samuel, por su parte, en cambio, al cumplir con su estudio, pero no tener un promedio superior a 7 sobre 10, no se tituló. Y por tanto, eliminamos la A, que dice que Samuel y Francisca obtuvieron el título, dejándonos como respuesta lógica o consecuencia lógica, el que Marcela y Samuel no obtuvieron el título. Recuerda que este ejercicio lo resolviste muy fácilmente con el profe Lucho en Cuestionatics. Practica más en www.cuestionatics.com.